Música Música Y hemos pasado la noche entera Bajo una estrella, bajo una estrella Y hemos pasado la noche entera Bajo una estrella, bajo una estrella Música Música ¡Manolo! Música Poco a poco se ve el paisaje Poco a poco Se ve el paisaje Poco a poco Todo está muy claro en la noche oscura Como cuando sale el sol y se esconde la bruma Todo está muy claro en la noche oscura Como cuando sale el sol y se esconde la bruma Música 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 Música